No me sigas confundiendo, en este juego voy perdiendo Tú te quieres engañar, porque esa puerta está de par en par Si me explicas yo te entiendo, si te callas no comprendo Y la apuesta y al final, un novio menos, una amiga más Que te tengo y no te tengo, cansada del mismo cuento Tú al sentido no has jugado bien, pero esta noche bailarás con quien Sal, no es conmigo a bailar, si nos gusta lo mismo Ay niño, ya esa noche vamos a brillar Sal, ese amor sabe azar, tan gusto que aún está Te odio, pero te quiero y eso es obvio Ay, na-na-na-na-na, ay, na-na-na-na-na Ay, na-na-na-na-na Ay, ok Al menos déjame jugar ahora, sin mucha demora, si no te incomoda Si no es contigo vamos a competir, por que si me hagas sentir Pues te tengo y no te tengo, cansada del mismo cuento Tú al 21 no has jugado bien, pero esta noche besarás a quien Sal, sal conmigo a bailar, si nos gusta lo mismo Ay niño, esa noche vamos a brillar Sal, ese amor sabe azar, tanto odio me salta Pero te quiero y eso es obvio Ay, na-na-na-na-na-na Ay, na-na-na-na-na Pues te tengo y no te tengo Yo ya entendí este cuento Pero ese closet cerraste bien, pero esta noche lo abrirás con quien Ay, sal conmigo a bailar, si nos gusta lo mismo Ay niño, esa noche vamos a brillar Ay, esta amor sabe azar, tanto odio me salta Pero te quiero y eso es obvio La verdad, si te enamoré Es tu parte, yo sé por qué Quiero verte feliz Aunque sea con... Él Muchísimas gracias por acompañarme y por disfrutar esto con nosotros Recuerda quedarte en casa, tu salud es lo más importante Y la salud de todos, básicamente Así que si nos cuidamos, podemos luchar contra esto Los quiero mucho y les mando besos